Muy buenas tardes a todo el mundo, muy buenas noches, porque a ver cuándo subo esto, esto son unas reacciones en caliente a la derrota del Cádiz por 2 a 0 ante el Granada, tienen que ser muy cortitas, porque ya saben los que hayan seguido el directo que siguen aquí, que me tengo que marchar muy rápido, que tengo cita a las 7 y media, pero sí que es verdad que no nos podemos ir sin hacer estas reacciones en caliente. Don Miguel Ángel Vallecillo. Muy buenas, por decir algo. ¿Empiezo ya o presenta a Veloso? No, no, digo usted y ahora voy a presentar a Veloso que también tiene su parte. Vale, pues nada, cualquier esperanza que tuviéramos de revertir la situación o de respirar algo más después de esta jornada en el partido ante el Granada, pues se han venido abajo con un encuentro infame por parte del Cádiz. Un partido horrendo, sin ideas, sin fútbol, sin fluidez, sin defensa, sin ataque, sin absolutamente nada. Ante un equipo que prácticamente, o al menos hasta el día de hoy estaba desahuciado, que hemos sido, para colmo, el primero que no le ha marcado un gol al Granada esta temporada. Y yo creo que se puede definir de manera muy fácil en el partido diciendo que el Cádiz ha tocado hoy fondo. El Cádiz y Sergio González han tocado hoy fondo y se deben tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Así de claro. Don Víctor Veloso, ¿su opinión después de esta derrota humillante del Cádiz? En Pacho, que lo hemos vuelto a hacer, que parece que el equipo que ha estado más listo es el Granada, que se ha visto porque han hecho sesiones extras, que se lo han preparado fotos, han salido con más intensidad. Y ya en la primera parte, de hecho en los primeros minutos, tuvimos un aviso con un gol que anulan por mano, bien anulado a Luka Follet. Después le anulan el gol que pone el 2-0 y por lo que sea el VAR después estima que es válido. Y bueno, pues ya hemos ido contra corriente, que sí cosas arbitrales por aquí y por allá, pero en todo momento el Cádiz no ha sido ni una sombra de lo que fue en las primeras jornadas de Liga. Ni se le espera ni está y yo diría que esto es un punto de no retorno. Totalmente de acuerdo con los dos. Para mí me parece que creo que ya no se puede esperar más. Además, creo que es momento ya de decir alto y claro que es el momento de destituir al entrenador. Era hoy una final, lo decíamos en la previa, era un partido, y lo ha dicho el propio entrenador, un partido de 6 puntos. Se ha hartado de repetirlo desde ayer. Partido de 6 puntos, partido de 6 puntos, partido de 6 puntos. Bueno, por los 6 puntos se lo ha llevado el Granada. Los 6 puntos se lo ha llevado el Granada. Y se lo puede haber llevado de muchas formas. Pero la realidad es que se lo ha llevado siendo desde el minuto 1 superior al Cádiz. Desde el minuto 1 hasta el 98 que ha capitado el árbitro, el Granada ha sido superior al Cádiz. Ha habido una polémica arbitral en la que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo de que una vez más el VAR toma una decisión ilógica, a más no poder. Pero eso no puede empañar el ridículo, porque no tiene otra manera de expresarse que ha hecho el Cádiz hoy en el Nuevo Los Cármenes. Entonces, continuar con esto, yo creo que es innecesario. Yo creo que es una decisión, y eso a título personal lo digo, que se tenía que haber tomado antes. Que se debería haber tomado antes. Pero me parece, por parte del Cádiz, pues serio. Querer continuar con el proyecto, querer mantenerlo y tal. Pero ya llega un momento en el que, es como ha dicho Vallecillo, esto es tocar fondo. El Granada llevaba una sola victoria y de 18 jornadas en las 18 habían cajado gol. Pues el Cádiz no la... Es que no sabemos si Batalla es bueno o malo. Es que no lo sabemos. No se puede decir Batalla, vaya portero, ha fichado. De siete ocasiones de gol para Granada, ninguna para el Cádiz. Yo no sé si Batalla es un porterazo. Si yo no he visto la Liga Argentina, yo no sé si es bueno o malo. Porque no lo sé, después del partido de hoy. Entonces ya... Y bueno, y lo he dicho delante del directo y lo digo en este extracto. Bueno, pongo el foco en serio porque es imposible echar a 25 tíos. O a 23 o a 22 tíos. Es imposible echarlo. Pero de luego... Ni al director deportivo, ni al presidente. Ni al presidente, ni al vicepresidente que está más preocupado de otras cosas. Y de Sportech y de Hiperloop y de su puta madre antes que en lo que está. O sea, todo lo que queráis. Pero ya esto... Ya desgraciadamente esto no tiene vuelta de hoja. Para mí. Y en fin. A ver, como dato. Que esto evidentemente lo vamos a subir en unas horas. Pero nuestro amigo Jesús, que está allí en Los Cármenes, nos acaba de poner que Sergio ha pedido perdón a la grada. Y le ha dicho adiós a la grada. Pues lógico. Yo creo que evidentemente algo sabe o algo intuye. Si te repiten tantas veces que es un partido de seis puntos. Y si desde el partido del Celta viene diciendo que hay que tener cuidado con las decisiones arbitrales porque a él le pueden echar. Es porque por lo menos alguna reunión con la dirección deportiva, con presidencia, puede que haya ido. Entonces, él sabe que partidos así pues evidentemente lo pueden condenar. Y que por mucho que se ratifiquen, que no hagan falta fichaje, que es el mejor entrenador de la historia. Evidentemente, al final, los equipos viven de goles, de sensaciones. Ni ha habido goles, ni ha habido sensaciones. Y yo creo que no se le escapa a nadie de que puede pasar lo que va a pasar. Y evidentemente hay que decir que hay que estar muy agradecido a Sergio. Porque Sergio ha hecho cosas muy buenas en este equipo. Entre ellas, salvarlo de lo que parecía un descenso más que claro. Dándole la vuelta con un calcetín al equipo. Ofreciendo además de buenos resultados, buen fútbol. Y bueno, es que ahora mismo no hay otra, o en principio no se vislumbra otra solución. Ha hecho lo imposible, Valle. Ha hecho en dos temporadas lo que parecía imposible. Pero tres veces ya demasiado. Por desgracia, tres veces demasiado. Y hay que decir, para acabar sobre el partido, que es cierto que, de nuevo, los árbitros han estado nefastos con el Cádiz. En el VAR se siguen cometiendo barrabasada. Lo hemos dicho, por un tío que está a cientos de kilómetros del estadio. Cambian el protocolo cada vez que le dan la gana. Hay que ya plantearse muy seriamente si lo que están haciendo es algo más que equivocarse. Así de claro. Hay que seguir con la misma idea de que la federación y el comité técnico de árbitro hay que derribar lo de arriba abajo porque se está descargando el fútbol. Pero eso evidentemente no hace al Cádiz menos merecedor de la derrota de hoy. Ni le quita ningún tipo de lo negativo del juego de hoy. A pesar de todo ello. Y aunque hay que decirlo, que el árbitro se ha equivocado claramente en contra del Cádiz, el Cádiz no ha sido merecedor en ningún momento de enviar algo más que la derrota. Eso está claro. Así es. Pues nada, señores, con esto nos vamos a marchar. Mañana, lógicamente, haremos un post mucho más extendido. Lo tendréis, por supuesto, en el canal de YouTube, para aquellos que nos están viendo ahora mismo en Twitch. Y si hay algún tipo de novedad, la comentaremos. Y si no la hay, pues también lo comentaremos. Así que os esperamos por ahí. Tenéis aquí en la cajita de comentarios en YouTube para decir lo que le creáis oportuno. Y recordad que si os veis que el comentario lo borra, no somos nosotros. Es que os habéis pasado y os ha cogido YouTube y os ha cortado la ala. Pero nada, señores. Algoritmo. Que mañana nos vemos. Casi un verdadero placer estar aquí con ustedes. Chao, 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 chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!